Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Me gustaría preocupar a otras regiones también, Cusco se podría quedar sin agua potable en 3 meses por la falta de lluvias. Señor Vega, buenas noches, bienvenido a todos, se sabe, esto es, debido al fenómeno el niño es por la falta de lluvias o hay otro factor de trabajo, de obras que no se hizo a tiempo y que estarían llevando, tengo entendido, sobre todo a las zonas altas de Cusco a tener esta posibilidad muy alta de quedarse sin agua potable. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Y yendo directamente al tema, como tú lo acabas de señalar en tu pregunta, no es solamente Cusco, o sea, Cusco puede tener este problema por la escasez de lluvias dentro de 3 meses, pero el tema de la falta de agua puede extenderse a muchísimas más regiones del país, o sea, puede ser un efecto que abarque a los departamentos de la Costa Norte y Sierra Norte del Perú por exceso de lluvias, o sea, ahí vamos a decir, en la Costa Norte y Sierra Norte hay exceso de lluvias, por todo este tema del niño costero, ¿verdad? Es fundamentalmente lluvias, pero ya ese niño costero, lo que acaban de declarar las autoridades es que el niño costero que nosotros estamos viviendo, porque todavía lo estamos viviendo, se va a extender hasta el verano del 2024. Así es. O sea, tenemos nueve meses más de niño costero, pero sobre ese niño costero hoy viene el niño global, o el niño que siempre hemos conocido como niño, ¿verdad? O sea, vamos a tener dos niños, el niño costero y el niño global. Y el niño global, ya la Organización Mundial de Meteorología, ya lo declaró oficialmente, o sea, ya estamos viviendo también ese niño, y acá en el Perú se está comenzando a manifestar y seguramente su momento cumbre también va a ser a partir de verano del próximo año. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Qué te ocasiona? Pero antes de eso, explícanosles un poco a los televidentes en estos momentos por qué la preocupación principal en Cusco, es decir, ¿qué está pasando con la laguna de Piuray? Para que entiendan un poco por qué Cusco sería, digamos, uno de los primeros afectados, y no con la intención de ser alarmista, pero sí de ser bastante informativos, por qué otras regiones también estarían en peligro de quedarse sin agua. Sí, por eso. Lo que quiero decirte es que los fenómenos del niño generan mucha lluvia en la costa norte y en la sierra norte principalmente. ¿Y la mucha lluvia qué es lo que ocasiona? Lo que hemos visto, inundaciones, y entonces cuando las ciudades inundan, no solamente se dañan la infraestructura terrestre, se daña la infraestructura de agua y de desagüe. Entonces no hay agua, ¿verdad? O sea, no funcionan ni las tuberías de agua ni las tuberías de desagüe. ¿Por qué? Porque todo está inundado. Entonces, y no hay agua. Curiosamente, estás viviendo flotando sobre agua, pero no puedes tener agua para abastecerte, para consumo. Entonces, vamos a decir, eso ocurre en las zonas de lluvia. Pero los fenómenos del niño, sobre todo el niño global, en la zona sur del Perú, sobre todo en las sierras andinas, ahí ya no hay exceso de lluvia. Hay sequía. Falta lluvia. O sea, ahí más bien no hay lluvia, no hay agua. Entonces, con sequía, entonces hay escasez de agua. Y la escasez de agua lo que te genera es poco embalse. Recuerda que la mayor cantidad de agua potable que nosotros tomamos es la que se almacena en las cordilleras, luego se la traslada a las ciudades, en las ciudades se las convierte en agua potable para que la gente tome. Si no hay lluvia, en las lagunas no se puede almacenar y, por lo tanto, no se puede transportar para convertirlo. No hay agua suficiente para atender. Hoy escuchaba al director de la empresa municipal de agua, el señor Juan Figueroa, y él decía, estamos tomando medidas para restringir, es decir, poner horarios limitados en la mañana, en la tarde, en la noche, y que de esta manera, digamos, podríamos tener un fondo de agua. Esta es una de las opciones que en Cusco les podría funcionar para que las zonas altas lleguen con agua en tres meses o no. No, claro, hay que comenzar a racionar, pero no solamente racionar, también yo siempre insisto, además de usar con mayor responsabilidad el agua, hay que hacer campañas de un uso solidario del agua. Y cuando me refiero a un uso solidario del agua, es que la gente sepa que es privilegiada al tener agua potable en su casa y no la desperdicie, porque, y comience a pensar que en otros lugares necesitan el agua que él puede estar desperdiciando. Entonces, son medidas que se pueden tomar, que se deben de tomar cuando viene una inminente escasez. Claro, pero mi pregunta era, dar esas medidas o decirle a los ciudadanos, tratar de tomar conciencia en conjunto y en global, sobre todo en Cusco, ¿van a dar unos resultados de aquí a tres meses? Te lo vuelvo a decir, no solamente te da resultado medidas de ese tipo, sino que esas medidas tienen que venir con una campaña de uso responsable y solidario para que la medida que dicta la empresa sea eficiente. O sea, no solamente basta la medida de CEDA-Cusco, la gente tiene que tomar conciencia que tiene que hacer un uso responsable del recurso hídrico. ¿Cusco puede estar en un panorama similar al de Uruguay en estos momentos o en los próximos tres meses? Mira, en realidad Cusco puede estar en un panorama similar a lo que puede tener Puno, Arequipa, Huancayo... ¿Pero por qué se centra la mirada en Cusco? No, pero fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, no necesito irme a un país extranjero para poder dimensionar el tema de Cusco. Solamente quiero ver los departamentos del país que están en la misma situación de riesgo que el Cusco. Entonces, hoy aparece la noticia en Cusco, pero seguramente si hiciéramos la investigación y la exploración de la acumulación de agua en otras ciudades, vamos a estar en un similar panorama. Yo te diría, invita acá a algún representante de Cedapal y que te diga si es que efectivamente hay agua acumulada que garantice al 100% durante todo este tiempo. Entonces, hay que ser ahí... Vamos a decir, así como no hay que generar alarma, hay que llamar a un uso responsable y hacer las inversiones y los apoyos para que este niño costero que ya estamos viviendo y el niño global que hemos comenzado a vivir no nos afecte tanto ni nos genere tanto daño a los ciudadanos. Claro, pero lo que nos está diciendo, señor Rudecindo, es que el trabajo debe ser por igual en todas las regiones, no solo en Cusco. Claro, por eso es que... Y eso es algo que tienen que entender las autoridades. Se lo pregunto porque escuchábamos también a las autoridades de Cusco decir que nosotros no estamos dentro de la emergencia que se ha declarado, por lo tanto no podemos usar el presupuesto. Tenemos el dinero, pero no podemos hacer obras de inmediato. Y la pregunta siempre es, ¿el tiempo da para hacer obras un decreto de emergencia? ¿Le va a servir efectivamente a Cusco? Porque con lo que usted nos dice tendremos que entender que se lo tendrían que dar a todo el territorio nacional. Bueno, sí. O por lo menos a la costa. Sí, sí, costa y sierra. Y sierra. Costa y sierra. En algunos casos para hacer obras para prevenir la inundación y en el otro caso para hacer programas para combatir la sequía. O sea, porque son dos tipos de programas diferentes. Y obviamente son emergencias diferentes, pero hay que hacer la toma de emergencias. Lo que el gobierno ha aprobado hace poco, incluso creo que me parece que es una inversión de aproximadamente 1.500 millones de soles para hacer obras por la inundación, pero no ha aprobado medidas para la sequía que se viene en el sur del país. Y uno dice, efectivamente, estamos a tiempo en que se puedan hacer las obras de prevención, las obras que se necesitan. Mira, las obras de infraestructura que no se hicieron y que deben ser las dudaderas, para eso no hay tiempo. Pero para lo que sí hay tiempo, es para mitigar el impacto. Fíjate, estoy utilizando el término adrede. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ya no queda, ya no queda, no hay tiempo para hacer las obras de prevención. Lo que hay que hacer es obras para mitigar el daño, para disminuir el daño de lo que puedan generar estas inundaciones. Para mitigar un daño y que no sea similar a un 2017, por ejemplo, para tener, digamos, una referencia para el televidente. Y que no sea similar ni siquiera a lo que hemos tenido este año. Ya no me refiero al 2017, ni siquiera me refiero... Lo que hemos tenido ahora, en marzo. Claro, a marzo. O sea, no me refiero al 2017, tampoco al niño fuerte que fue el año 82 y al fuerte que fue el año 99. O sea, vamos a decir, necesitamos hacer los proyectos, las obras rápido. Entonces, ¿hay plata que ha transferido ya el Gobierno Nacional? Sí, lo que hay que hacer es ahora generar un conjunto de medidas y de iniciativas que permitan que esas obras de impacto se hagan y que ocurra otra cosa más. Que no se tiren la plata. ¿Verdad? O sea, dolorosamente hay que decir y hay que pedir. En época de... O sea, nunca deben tirarse la plata, pero en emergencia menos, pues, no menos. O sea, ya la gente sufre, padece con el tema del daño de las inundaciones, del daño de las sequías. Y si encima hay prácticas de corrupción, ya es terrible, pues, ¿no? Bueno, preocupación para todas las regiones en general. Muchas gracias, Rudecim Dovego, exministra de Vivienda, por estar con nosotros en Todo se Sabe. Cerramos ya. Gracias por habernos.